En primer lugar, sumarme a la bienvenida que ha dado mi compañero el señor Navarro a la nueva diputada que ha tomado posesión esta mañana y desearle mucha suerte y acierto en su trabajo parlamentario. Señorías, acabamos de conocer la encuesta de condiciones de vida, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, una encuesta que nos enfrenta a una realidad cruda, dura y muy grave de nuestro país. La tasa de pobreza a nivel nacional se ha incrementado en relación con el año pasado, un 27,3% es el dato de porcentaje de población que está en situación de riesgo de pobreza, uno de cada cinco españoles. Señorías, y estos datos, a pesar de que se ha bajado, digamos, el listón de referencia que se utiliza para saber qué porcentaje de población está en situación de riesgo de pobreza. Si el año anterior el listón se fijaba en 8.321 euros de ingresos medios, cuando se hace esta encuesta se baja a 8.114, lo que significa que la realidad es aún peor de lo que los datos nos reflejan, porque lo que supone es un empobrecimiento aún mayor y generalizado de la población. Si estos son los datos a nivel nacional, cuando aterrizamos en los datos concretos que afectan a nuestra comunidad autónoma, nos encontramos que, según los mismos, estamos en el 26,8% de población en riesgo de pobreza y exclusión social. Somos la quinta comunidad autónoma que tiene mayor porcentaje de riesgo de pobreza. Pero si luego analizamos también otros datos, como es el hecho de que estamos a la cabeza de las comunidades autónomas con más hogares, con dificultad para llegar a final de mes. A la cabeza de comunidades autónomas, donde las familias, el 63,6% de las familias no pueden plantearse ni una sola temporada de vacaciones al año. El 53% de las familias no tienen para hacer frente a unos gastos imprevistos y el 20% de las familias sufren retrasos en el pago de la vivienda. Entendemos que este escenario necesita una respuesta urgente tanto del Gobierno de España como del Gobierno regional. Hoy debatimos una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular pidiéndole al Gobierno regional que desarrolle y lleve a cabo el plan de inclusión social, aprobado por el Consejo de Ministros. Quiero empezar diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista –así lo ha denunciado también a nivel federal– este plan de inclusión social es absolutamente insuficiente para hacer frente a uno de los mayores retos que tenemos por delante como país y como región, y además que no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a este grave problema. Me sitúo exclusivamente en un dato que acaba de dar la señora Soler. Sabemos que en nuestro país hay alrededor de tres millones de niños en riesgo de pobreza y el dinero de financiación que contempla este plan de inclusión para hacer frente a ese grave problema de aquí, del 2013 al 2016, según ha reconocido ella misma, es de tan solo 17 millones de euros. Desde el Partido Socialista consideramos que no podemos conformarnos con lo que parece un catálogo de buenas intenciones, cuando las decisiones adoptadas por el Gobierno van en dirección contraria al objetivo que dice pretende conseguir. Lo realmente urgente es que el Gobierno se tome muy en serio la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades en nuestro país. Les recuerdo, señorías, que desde la Unión Europea se considera que nuestro país, España, es el segundo país con más desigualdades dentro de la Unión Europea. Si no lo se hace así, señorías, corremos el riesgo de que la fractura social que la crisis ya ha originado sea cada día mayor. El Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho nada para luchar contra la pobreza, ni tan siquiera ha hecho caso a las recomendaciones de Bruselas en esta materia. Este Gobierno está demostrando que solo es diligente a la hora de aplicar recortes. Si hay algo que demuestra que el Gobierno de España actúa en sentido contrario a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, es el recorte de dos terceras partes del plan concertado, recortes que se suman a los de sanidad, a los de servicios sociales o al vaciamiento de la ley de dependencia. Otra muestra de que van en sentido contrario a lo que dicen persiguen con este plan de inclusión social es la reforma de la Administración local, que desmantela justamente la red básica de servicios sociales del ámbito local y abre la puerta a las privatizaciones en materia de servicios sociales. Cuando son los ayuntamientos la primera puerta a la que acuden los ciudadanos buscando protección social y son la Administración más cercana y, por lo tanto, la de mayor capacidad de respuesta, si contaran con los recursos necesarios para ello. El Gobierno, señorías, está debilitando el estado del bienestar para regresar a una política de beneficencia. Termino, señor presidente. Desde el Partido Socialista consideramos que la labor del tercer sector es muy importante y debe ser apoyada por las Administraciones públicas, pero no sustituir la labor del tercer sector a la responsabilidad y competencias que la Administración pública tiene en esta materia. Es imprescindible, señorías, volver a crecer, volver a generar empleo, pero el crecimiento económico por sí solo y la creación de empleo está demostrando que no es suficiente para resolver los problemas de pobreza, de la nueva pobreza que ha surgido en nuestro país con la incorporación a los porcentajes de riesgo de pobreza de las clases medias. El Gobierno aprueba un plan nacional de inclusión que contiene los compromisos del Estado español como parte del programa nacional que ha presentado en Bruselas. Pero la actual situación de la pobreza ya no tiene que ver solo con los colectivos más vulnerables y es una obviedad que una franja importantísima de las clases medias ha entrado en situación técnica de riesgo de pobreza o exclusión social. Señorías, consideramos desde el Partido Socialista que este plan de inclusión no es suficiente, no da respuesta a este grave problema. Necesitamos un pacto de estado de lucha contra la pobreza. Y termino, señor presidente, no una aprobación unilateral, de un plan de inclusión cuyas actuaciones recogidas en el mismo no van a resolver este grave e importantísimo y urgente problema al que tenemos que afrontar desde España y desde nuestra comunidad autónoma. Gracias. Gracias, señoría. Señor Pujante, su turno. Gracias. 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 Gracias.